Movete en el Mundo y Corso Lechería Tour presentan Movete en Costa Rica. En Corso Lechería Tour en Costa Rica, en Fuacito, en Alajuela, vas a tener la oportunidad de disfrutar de un fin de semana muy familiar y como puedes ver, una aventura muchísimo más rural. Con varias estaciones vas a conocer la lechería, la minigranja y la producción de fresas. ¡Te invitamos! ¡La vas a pasar genial! En Fuacito, en Alajuela, encontrarás Corso Lechería Tour. Es una finca bastante grande donde durante unas horas te encontrarás cara a cara con una aventura mucho más rural. Todo empieza en un tractor que te conduce por la propiedad, donde disfrutarás de varias estaciones, como el mirador del volcán Poas. Esta es la estación de la lechería donde muchos vienen a practicar la ordeñada. Aquí es donde te explican exactamente cuál es la técnica correcta. Suele pasar que a veces nos sentamos frente a la vaca con toda la intención, tomamos la ure y la leche nunca apareció. Bueno, aquí nos explican exactamente cuál es el proceso adecuado. Niños, grandes y toda la familia disfrutan montones de esta actividad que puedes hacer acá en Corso. Ven que lo que bien se aprende no se olvida. Alguna técnica, alguna vez en la vida me habían enseñado, lo que pasa es que es cansado. Claro, las que ya se dedican a esto van súper rápido. Yo voy un poco más lento, pero sí logro que me salga la leche. Una experiencia que toda la familia disfrutará mucho. Rosita, Mantequilla y Princesa son las encargadas de recibir a los curiosos visitantes. Durante una hora, hora 40 minutos aproximadamente, es lo que vas a durar en este tractor para hacer el recorrido en todo el circuito de la finca Corso. Vas a tener varias paradas para conocer la lechería, la estación de fresas, la casita de los quesitos. El recorrido es bastante bonito, como ya te comentamos, sumamente familiar. Y en un día como hoy en el que el clima está lindísimo, la vas a pasar bastante bien. Otra de las estaciones es el Bosque Nuboso. En un sendero de 300 metros, podrás conocer un poco sobre la vegetación que alberga el Bosque Nuboso y respirar el delicioso aire fresco de la montaña. Me encanta darte datos útiles y en esta ocasión vamos a hablar sobre las fresas. Esta deliciosa fruta en Costa Rica tiene sectores que son muy importantes para la producción por su clima y por la altura. Estos son Fraijanes, Poacito, Barablanca y Llano Grande de Cartago. En este momento estamos en una unidad controlada de producción con cultivos semi-hidropónicos que aquí en Corso puedes venir a ver. Te van a explicar, realmente es interesantísimo conocer toda la producción de la fresa desde el momento en el que se pone el cultivo, la manera en que lo hidratan, la forma en que tienen que estar en el ambiente controlado, la temperatura en la que crece la fresa, que es entre 5 grados y 25 grados, para que no sufra o no se estrese la planta y dé unas deliciosas fresas. Es bastante interesante conocer sobre lo minucioso que es el cultivo de las fresas y además las 35 especies de esta deliciosa fruta. Me encanta que en Corso, Lechería Tour son pet-friendly, así que aquí puedes venir con tu mejor amigo de cuatro patas. Es bienvenido. En la minigranja hay gallinitas. Ese montón de gallinitas que hay por acá se llaman gallinitas coloradas o gallinitas de pastoreo. De hecho, nunca le he dado a comer a una gallina, es la primera vez que lo voy a hacer. Gallinas sí no tendría yo, pero vamos a ver cómo nos va. Vengan señoritas, les tengo comidita por acá. Vengan Camila, Camila uno. Pero con cariño, híjole. Con cariño, ouch. Sí, chicos, pican un toque durito. Voy a ponerles más. Sí, en orden. Vengan. Ah, se siente vacilón, como que pican duro. ¿Quiere más? En fila, en fila, en fila. Ouch, en orden. Mira esta, si quiere salir. Ya me están gustando las gallinas. Ya no hay más, se acabó. Me atacan las gallinas. Son un montón de gallinas de pastoreo que todas llevan el nombre Camila. Por otro lado están los inquietos conejos de raza Nueva Zelanda. Este es otro de los conejitos. También aquí hay un área en la granjita en la que los chicos pueden venir con los conejitos. Cuesta un poco agarrarlos. Este fue que se dejó así como porque no había otro camino. Porque veanlos todos allá. Nos vieron que deberíamos agarrarlos y salieron en carrera. Pero este sí se dejó. Te tengo atrapado. ¿Ven qué lindo? En general, la visita a Corso Lechería Tour es sumamente entretenida. A mí me gusta mi cabello y mi ropa. Y hace un rato me estaba contando un secreto, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ay, qué rico. Al realizar el recorrido, llega la mejor parte. La degustación en la Casa de los Quesos. Llegó la mejor parte y es probar todos los deliciosos tipos de queso que acá en Corso puedes, pues, obviamente degustar. Y las fresas. Una vez que ya hemos terminado, concluido el tour y conocer, pues, todo el proceso con las vaquitas de producción, la unidad de producción controlada de las fresas, Don Alan nos va a explicar estas delicias que están en la tablita. Por supuesto que sí. Y la idea es que la gente que esté por acá acompañándonos todo el tiempo, pues, tenga la posibilidad de poder probar el deliciosísimo queso que producimos de forma artesanal. ¿Empezamos por cuál? ¿Usted me ha dicho por este? Podríamos iniciar con la base, que es nuestro queso tipo fobaz, que es el que está por acá. Vamos a ver. Desde luego. Plaquito. Exactamente. Desde luego que es el queso que es producido con la leche, que hemos extraído de las vaquitas de la raza Jersey, que ya nos venimos comentando anteriormente, y que desde luego, pues, nos da una posibilidad de tener un queso siempre tipo fresco. Ok, y ese me dice que está combinado con albahaca. Albahaca, romero, salvia, estragón. Es un queso que cuando tenemos, no hay problema, cuando tenemos la posibilidad de poderlo calentar también, cuando queremos utilizarlo en ciertos platillos, esta condición de mozarella, por supuesto, que se adapta desde luego al alimento que se le ponga. La idea es un sabor bastante sabroso con el sabor de las hierbas que ya hemos comentado. El queso es conocido como queso de la casa. Es un queso que viene también con esta confabulación de sabores, desde luego, y que está por acá. El puntito rojo por aquello es la identificación clara de que el chile lo tenemos manifestado por ahí, ¿verdad? Este se ve delicioso. Y lo que está también. Una puntita por ahí. Mmm, claro. Vamos a utilizarlo de esa forma. Este pica un poquito. Un poquitito, es un poquito de chilito picante, como para un poquito de sabor. Desde luego, junto con la hierba. Más o menos, por ahí anda el azul. Delicioso, esto está riquísimo. Este queso que está por acá, en esa esquina, justamente, ¿sabes este? Este es el queso que les comento, que tiene pimienta negra, ajo y cebolla. Vamos a probarlo. Esto está riquísimo. No, es que no les puedo decir, es que yo soy 100% de queso. Creo que en otra vida debe haber sido el ratón. Me encanta el queso, es delicioso. Este que viene desmembrado por acá, es el conocido como queso tipo palmito. Sin embargo, bueno, esos sabores no podríamos degustarlos de forma así, impecable, sino es también moler un pedacito de fresa. Es muy importante, es un secreto que tenemos para los que no tengan por la cabeza y tapa. Que es que cuando tenemos la posibilidad de moler un pedacito de queso, y a la par un pedacito de fresa, bueno, pues se nos forma como un partido natural, y nos palajaré riquísimo. Esto sí es una fresa. Es una fresa deliciosa y son las que pueden encontrar en este sector y en los que les comenté hace un rato, que son los ideales por el clima y por la altura. Entonces, muerdo la fresa y el quesito. Y un pedacito de queso normal correcto. ¿Quesito? ¿Qué me gusta? No hay ningún problema. La idea es posteriormente hacer el movimiento con ambos productos, ¿verdad? Y formarnos esa sensación realmente en el paladar de las manzabotas. Espectacular. De verdad que sí, y para todos los que son amantes de los quesos, pues esto es el paraíso. Sinceramente, cada uno en su sabor es un deleite. Esto es como, ay, como estar en el cielo de los quesos. Y por supuesto la natilla, permítame porque no puedo... No puede faltar más. Voy a poner este queso por aquí. La natilla hecha por acá. Fresas con natilla, eso, bueno. O sea, no hay para nada. La comida también es deliciosa. De la mano del chef Arturo, podrás disfrutar de gallos de carne, de pollo, picadillo, el queso, comida 100% criolla y, por supuesto, un delicioso batido de fresa. Amigos de Movete en el Mundo, los esperamos cordialmente para que nos acompañes por acá en Corzo Lechería Tour. Tenemos para vos, por supuesto, la posibilidad de experimentar el clima típico de montaña. Tenemos desde luego la producción de fresitas, la posibilidad de hacer un ordeño de forma manual, experimentar lo que es un sendero de bosque tipo nuboso y muchísimas experiencias. El turismo rural nos encanta y desde luego queremos que nos acompañes todo el tiempo por acá con nosotros. Ya tenés una opción más para disfrutar de un día en Costa Rica, de una aventura rural. Sos bienvenido y tené por seguro que te vas a divertir mucho con este tour. Me acaban de dar la mejor noticia de mi vida y que me alegró. Yo toda la vida he querido tener una vaca. De hecho, siempre le he expresado a mi esposo el deseo de tener una vaca y ponerle por nombre Florentina. Me preocupaba muchísimo levantarme a las 4 de la mañana a ordeñarla, debo confesarlo. Sin embargo, acabo de enterarme que en realidad esto de las 4 de la mañana y las 2 y 3 de la mañana es simplemente por logística, el asunto del ordeño. Pero mi vaca va a poder levantarse a las 8 de la mañana. ¡Qué bien! Ya puedo tener a Florentina. En un recorrido en la finca, en un tractor, vas a tener la oportunidad de conocer un poco el cultivo de la minigranja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está cogiendo el pelo! ¡Vamos de nuevo! Con varias estaciones vas a conocer la lechería, la minigranja y la producción de fresas. ¡Te invitamos! ¡La vas a pasar que te! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!